José Otero, director de 4G Américas, una persona que sabe mucho del tema de telecomunicaciones en la región, está con nosotros en este Mobile World Congress. José, ¿cómo terminó el 2014 4G en la región y cómo se espera que evolucione para este 2015? Mira, comenzamos el 2014 con alrededor de 15, 16 redes LTE en toda América Latina. Bueno, realmente fueron 26, perdón, me equivoqué. Y durante este año casi se duplica, tuvimos 19 nuevas redes LTE. Eso significa que en los distintos mercados de la región ya tenemos al menos dos operadores ofreciéndote la tecnología, lo que hace que haya una mayor agresividad por parte de los prestadores de servicio móvil para expandir rápidamente su oferta y adquirir más clientes. En el 2015 lo que estamos viendo es un incremento en el número de operadores de LTE, sobre todo en mercados que recientemente he licitado en espectro como Chile, Argentina, Venezuela, para ser acompañados estos lanzamientos con una expansión de la cobertura geográfica en mercados como Colombia, México, Brasil y el Uruguay, en lo que concierne a todo el LTE. Mientras que en el 2014 era el surgimiento de la tecnología, 2015 va a ser el año de la expansión de la tecnología. La gente está demandando servicios de 4G en la región, ¿la gente realmente es consciente de que tiene una velocidad mucho mayor para conectarse a través de dispositivos móviles? Claro, sobre todo lo que dice es completamente cierto y uno de los factores que contribuye a esta mayor adopción y a este deseo de tener LTE en la región es la falta de cobertura en localidades remotas rurales donde prácticamente el LTE no existe, donde los accesos cableados no existen. Bien, se ha hablado mucho en este Mobile World Congress de 5G, firmas, operadores en Corea ya dicen que en el 2018 van a tener quizás redes funcionando. ¿Tú cómo ves esta evolución en el mundo y en especial en Latinoamérica? Ahora mismo lo que estamos es la fase de presentar propuestas de distintos prototipos de lo que vendría siendo 5G, porque la definición oficial se espera se tome durante el 2016. 4G América ha sido una de las primeras organizaciones en enviar recomendaciones de lo que nosotros consideramos son las tecnologías que tienen que estar presentes en lo que se decida, va a ser la definición oficial de 5G. Estamos hablando de Carrier Aggregation, que es utilizar distintas bandas de frecuencia en un solo canal. Estamos hablando de antenas inteligentes, small cells, etc. Bien, tu conclusión de este Mobile World Congress que has visto un poco, ¿cómo sientes que está la industria? ¿Hay optimismo, hay emoción por lo que venga en este 2015? Sí, hay bastante optimismo y lo noto también de parte de reguladores y operadores de América Latina que están aquí presentes, muy pendientes de todas las nuevas tecnologías que están surgiendo.